El 11 de mayo fue el día del himno nacional argentino y lo festejamos. Aunque estemos en el medio de la canalla que sacó del diccionario la palabra patria, también sacó amor, decencia, honor, trabajo, estudio, vergüenza, respeto, moral, honradez, usted y yo, corderos ilusos, hijos de corderos ilusos, que hacemos buche con la sangre que pretenden hacernos beber todos los días. Usted y yo, propensos a transformarnos también en lobos para subsistir. ¿Cuánto más nos queda aguantar en este año ruin? ¿Cuánto más nos queda para iniciar el cambio, ese cambio que todos esperamos? Y siempre me pregunto, ¿podremos lograrlo sin educación, sin justicia, sin instituciones, sin seguridad, sin seguridad jurídica, sin respeto a la propiedad? Lo importante es no resignarse. Lo importante es que le dejemos todo, nuestro ser, nuestra fuerza, todo lo que tenemos para las generaciones futuras. Las generaciones futuras nos exigen todo y debemos darlo, por ellos y por nosotros. Patria, allá vamos, por un gobierno sin corrupción. Amén. 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 Amén.